Eso no puede ser bueno. No entiendo quién quisiera sabotear el trabajo del señor Stone. Después de todo el agua que ha suministrado a Maywood Glen... Su cuidado por el ambiente. ¿Su voluntad de ver mis videos? ¡Imposible! ¡Posible! Me gustaría que nuestro trabajo sea averiguar quién querría ir tras él. Cada caracol baboso deja un rastro. Eso es a lo que llamo un sospechoso. ¿Quiénes son ustedes? Otro ejemplo por lo que todos deberían tener una buena educación. ¡Comencemos la fiesta! ¿Irán al baile de disfraces? Solo invítalo. Obviamente está escondiendo su tristeza. Me duele mucho lo que sucedió entre tu padre y yo. ¿Realmente crees que tu padre podría estar involucrado en algo como esto? Posiblemente por alguna venganza contra Stone. Es mi trabajo buscar la verdad. Aún si no me gusta el resultado. ¿Qué tal si alguien te está siguiendo? Es muy peligroso. Tengo a mis agentes secretos conmigo. Necesito la ubicación del búho. ¿Tú quién eres? El verdadero No Regret sigue allá afuera. Y Hectaria Stone sigue en peligro. Aún si la gente no nos cree, creerán en la ciencia. Lo importante ahora es que tenemos las cosas claras. No Regret. No Regret. ¡Suscríbete al canal!